Cantante Ana Bárbara recientemente, aquí lo tenemos, a ver... Terminar con la imagen de Dulce Hogar, revelando las intimidades que ocurrían dentro de la casa que Ana Bárbara le brindó, era la finalidad de José Emilio Fernández Levy, señalamientos que han derivado en acusaciones de maltrato, manipulación e incluso secuestro. Término con el que Don Antero Ugalde, padre de la reina grupera, se refirió a la relación que Ana Bárbara tiene con Ángel Muñoz. Este señor empezó a ser una mala persona de tres, cuatro años para acá, o sea, antes yo me acuerdo que yo llegaba con él, y hasta yo le agradecí en su momento, oye, gracias por cuidar también a mis hermanos, gracias, no sé qué, pero ya sabes, no es cuando apenas estás entrando a la familia y te haces el salto y eres bueno y no sé qué, y entonces te ganas a todos. Pero como me pasó el tiempo, se empezó a ser un hijo de su madre, o sea, malo, 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 manipulador, no, 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 muy mala persona es eso. A dichas acusaciones es un malo dicho por Pancho Ugalde, hermano de Ana Bárbara. Este muchacho me canceló la visa a mí, canceló la visa de mi sobrino, o sea, este muchacho ha hecho abusos tremendos en contra de mi persona, y otras cosas que te voy a platicar mucho más. Oye, Pancho, a ver, ¿tú no puedes ir a Estados Unidos? No puedo ir a Estados Unidos, me quitaron mi visa de trabajo, mi visa de turista, me cancelaron todo. Aquí la preocupación, Gustavo, es porque hay una tercera persona que es este muchacho, y quiero pensar que es él el que está influyendo en todo este tema de que deje a sus hijos. Yo ya intenté hablar con el papá de Emiliano, hablé con el papá de Emilio y de José María, con Pirro, platiqué con él, nos sentamos, se lo trajo para acá porque ya estaban viviendo una violencia emocional. Es que eso es muy grave. Un tipo de secuestro emocional muy tremendo allá en Estados Unidos. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con Rayleigh, no he querido molestarlo. Él quiere que todo sea recto, deja castigos a los niños volteados a la pared dos horas, tiene cámaras en la casa, o sea, sí me entiendes, es algo muy fuera de serie. No he podido yo meterme más allá porque no me corresponde, los niños tienen sus papás, pero definitivamente es algo que ya desbordó a mi mamá, trae una tristeza tremenda, mis sobrinos le hablan llorando, que no hayan qué hacer, ¿sí me entiendes? Ante lo que según Ana Bárbara han sido falsedades en su contra y de su esposo, la reina grupera ha decidido emprender acción legal, siendo representada por el licenciado Guillermo Pou. Ana Bárbara presentó una denuncia penal en contra de su hermano, José Francisco Ugalde, por violencia intrafamiliar, por todos los señalamientos, por presuntas amenazas, por el hostigamiento que recibe en relación con todo lo que tiene que ver con su vida personal y profesional. El señor Ángel José Muñoz, esposo de Ana Bárbara, presentó una denuncia en contra del señor José Francisco Ugalde en relación con todas las amenazas que ha recibido de parte del señor Ugalde, es decir, a través de redes sociales, mensajes de texto e incluso declaraciones públicas en medios de comunicación. Cada una de las declaraciones que ha hecho este muchacho, este adolescente, que además efectivamente ya es adulto, tienen una consecuencia. Por la mañana platicaba con Gustavo Adolfo, qué bueno que dijo que quería estudiar derecho para que entienda la consecuencia de un señalamiento, de una infamia, de una calumnia, que puede ser sancionada como daño moral. Entonces, aquí debería entrar la prudencia y la mesura y mejor mantenerse a un margen. Esto que acabamos de ver es la punta del iceberg de todo lo que viene. Vamos a recapitular y dejar las cosas claras. Ana Bárbara se vuelve a casar, es la, no sé, cuarta ocasión que se casa, no sé exactamente. Primero fue Edgar, no, primero fue el de la radio, Martín Fabian, luego fue Edgar, después fue el Pirru, después fue... Ahora ya es de Ángel Muñoz. Ángel Muñoz, o sea, han sido varios. Y Ana Bárbara, dicho por todos, es una extraordinaria mujer, una mujer muy cariñosa que ha acogido a los hijos de ella y a los hijos de sus parejas. Y que durante muchos años se dijo que era una extraordinaria madre, que era una mujer que había nacido para ser madre y que en su momento, cuando estaban todos juntos, aplaudían y que Talina, hasta el día que falleció, le agradecía el hecho de ser la mujer que era. Terminó por admitir y reconocer. Y el cómo, exactamente, el cómo se había encargado de sus hijos y de los que ella adoptó como sus hijos, ¿no? Sí, siempre se habló de Ana Bárbara para bien, como una madre, esto pues es relativamente nuevo y también como hija. Y de unos años para acá, desde que conoce a este señor Ángel Muñoz, que entiendo es policía de migración en el aeropuerto LAX, el aeropuerto de Los Ángeles. Y cuando ella iba mucho para allá porque estaba contratada por un canal Estrella TV, él le daba el acceso, las facilidades y demás. Y ahora ha venido una lluvia de acusaciones en su contra, de que la manipula, de que maltrata a los hijos de Ana Bárbara, a todos, excepto del chiquito. De Jero. Excepto de Jero, que es el hijo que tiene con Rayling. Y entonces fue Paula, la hija del Pirru, se fue de la casa. José Emilio se fue de la casa, o lo corrió, no lo sé. Se fue Emiliano, el hijo mayor. Así es. Y Chema, el hijo, debe tener como 17 años, es un chavito que es DJ, que es hijo del Pirru. Y Ana Bárbara lo corrió también de la casa. Entonces ya son muchos. Al papá no le habla hace años, a la mamá no le habla hace años. Le daba 3 mil pesos mensuales de ayuda, ya no se los da. Hay una demanda con el hermano, con Pancho, según el abogado Pous, por violencia intrafamiliar. Lo dimos a conocer aquí. Y que Pancho demandó a Ana Bárbara también. Y que Pancho, primero, la demanda por... El plagio de dos temas. Por dos temas. Lo busqué y fruta prohibida. Que a su vez, José Manuel Figueroa demanda a Ana Bárbara... Por fruta prohibida. Por fruta prohibida. O le escribió José Manuel, o le escribió Pancho. Pero ahí va. Es que habla de una coautoria, ¿no? Y aquí José Emilio Fernández, el hijo del Pirru y de mi querida Mariana Levy, en paz descanse. Porque aquí se fajó los pantalones, vino y dijo, esto, esto, esto y lo otro. Y todo el día. ¿Qué valor de este muchacho? Pues sí, fue el primero que se fajó los pantalones y lo habían dejado solo porque nadie había dicho nada. Después de eso, salió Pancho, el hermano de Ana Bárbara. Y han salido otras personas a declarar. Sí, sí.